hei muy buenos amigos de usuario como lo que está como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy vamos a comenzar el paper place vamos a jugar un ratito el paper split que es un juego de es un juego basado en las fronteras y cómo funciona las guanas y cómo entrar a un país y todo eso así que vamos a jugarlo es bastante viejito el juego salió hace mucho tiempo vamos a hacer una nueva estas son algunas jugadas que tengo viejas no hay más espacios continuales de una de las que estás o borra una ranura vamos a borrar vamos a borrar las todas porque esto como que yo no lo uso para nada de hecho creo que esta es la que usé para practicar creo pues no se va a ahorrar todas y vamos a empezar una nueva claro que sí así que enhorabuena octubre del 1982 lotería laboral su nombre ha sido elegido en la lotería de trabajo preséntese inmediatamente ante el ministerio de admisiones en el puesto fronterizo de cresting se le proporcionará una vivienda de clase 8 en cresting oriental el cual puede alojarse junto a su familia o sea que en este país artosca que es un país como estos europeos occidente orientales europeos orientales y de los que están cerca de rusia pero ya re abre la frontera de cresting tras seis años podrá volver por nuestra seguridad del ministerio de admisiones de ubicación familiar espectáculo política bla 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 así que vamos a trabajar el juego es muy sencillo pero se va complicando a medida que pase el tiempo y cada vez es más complicado y tienes que lidiar con muchas cosas el gobierno de artosca ministerio de admisiones político oficial inspector le damos la bienvenida a su nuevo trabajo de la aduana de cresting se halle el visado del pasaporte y re reintegre lo al solicitante la entrada está restringida solamente a ciudadanos de artosca los extranjeros serán considerados como no a gloria artosca abrimos aquí y que pase el primero bienvenida sus papeles por favor este artosca por fin una casa no hay problema perfecto no vence todavía y es la misma cara llevamos una una persona visitada a ver que tengan por aquí no no eres eres de emporia ahora mismo solamente se permiten hartos que hartos costos es fácil ahora pero luego se complica la cosa sus papeles por favor esta es de repuglia 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 también está prohibido muchas gracias por venir creo que no les gusta la idea de que los vienen para atrás bueno papeles por favor vamos a hacer un par de días eres de emporia está prohibido que tenga buen viaje vamos al próximo qué tenemos por aquí sus papeles por favor abrir esta aduana ha sido un error claro que sí yo llamo a la policía que se lo lleven y que lo interroguen sus papeles por favor otra de repuglia repuglia no pueden venir todavía largo vamos avanzando bastante el día a las millas así así que vamos a ver si podemos hacer un par de días papeles artosca y vence en el 83 perfecto tenemos tiempo de más y en la misma cara sí perfecto después hay que verificar fechas de nacimiento fechas de fechas de defunción de de caducidad del pasaporte si tienen los boletos como unos como unos sellos oficiales que necesitan artosca 83 es la misma cara venga vamos hay lo me acaban de dar un tic lo denegue venga muy bien así se empieza el primer día me dieron una amonestación sus papeles por favor pero mil perdones de verdad hombre bla 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 es de artosca le bloquee la entrada al pobre tipo le bloquee la entrada pobrecito no venga uno más uno más y así hacemos 11 y aunque nos hayan dado una multa pues no pasa nada papeles por favor es de artosca vence en el 84 y es la misma cara y ahora si se acabó la hora de trabajo pero la mañana a las seis de la mañana es decir a sus gastos haciendo crisis en los conceptos correspondientes todo está bien y esto no sé qué es y cuatro pasaporte ok vamos a dormir se espera que la mujer comercial la cooperación internacional vamos a trabajar el otro día a ver qué ha pasado 24 de noviembre del 82 nos van a dar más trabajo a partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se encuentren en posición de un pasaporte válido se ha instalado el mecanismo de inspección en su garita compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte en busca de discrepancias nega la entrada a todos los solicitantes con datos incómodos modo de inspección para entrar en modo de inspección sí 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 esto es bastante sencillo vamos a poner esto para aquí normas básicas abrimos aquí y es bastante sencillo tenemos que verificar todo 83 mujer bien se ve bastante bien es la misma foto la fecha de nacimiento no nos importa por ahora nos importa la fecha de el sexo la fecha de caducidad del pasaporte y por el momento eso es todo no ok tenemos aquí una fecha para no perder tiempo podemos inspeccionar la fecha con la de caducidad indiscrepancias este documento está no se acaba de renovar los y clarón ve largo próximo vamos allá que venga el próximo sí señor así que hay que manejarlo rápido papeles por favor es la misma cara la cara la fecha de sexo hombre la misma cara y es de obrián estamos y próximo vamos a ver cuántos vamos a ver cuántos boletines me dan durante esta semana papeles por favor artosca vence bien es la misma foto nombre fecha de acusación mujer despedido artosca y vence tal día ok perfecto vence con 84 así que no tenemos ningún problema ya era ahora oye con calma tú también con calmita no lo coge con calma papeles por favor ok en el 83 madre mía se parece a Hitler esa no es la misma foto vamos a inspeccionar la foto con la persona interrogamos es una foto vieja venga así claro hombre claro claro me la vas a colar que tenga buen día largo me siento como en mi trabajo esto va a lo menos lo que yo hago en el trabajo a ver artosca en 84 la foto es la misma parece aburrido si quieres pasar un buen rato ven a verme que dices loca a la madre vive tu fantasía en lo no 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 te preocupes y aquí fecha de nacimiento la misma foto bueno ya lo probé pero yo creo que puedo todavía verificar datos consistente ok es que es fea de vicio no hay problema estaré por aquí un par de meses no dudes en visitarme me parece muy bien Siguiente. Papeles, por favor. Hombre, tal vez en un ochenta y pico. Bien. Hay que mirar mucho las tarjetas. ¿Qué hace? Es el suicida loco ese, sí. Ahora matan al Wildy, a eso me duele. Madre mía. Madre mía, le hicieron boom. Antes de tiempo, raíz de un ataque terrorista. Tu progreso del juego se guarda al empezar cada día nuevo. Me sobraron diez, por lo menos. Algo es algo. Alquiler, comida y calefacción. Madre mía. Golpe terrorista en Greskin. Y se sospecha de activistas que lech... Que lechinos, que lechianos. No sé cómo se dice. Pero bueno, vamos pa'lante. Ahora tenemos más seguridad. Tanto aquí. Lo que viene de Artoska, la entrada a la entrada a la entrada a la entrada ha sido regulada. A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido. Así que ahora necesitan un ticket de acceso válido. A los que no son de Artoska. Y hay que verificar. Este va a ser... No es de Artoska. Fecha de nacimiento bien. Hombre. Y ahora el ticket tiene que ser válido para el día de hoy. 25, 11, 82. Todo se ve muy bien. Y esto por aquí. Le damos para continuar. Y vamos a echar un vistacito. Próximo. Sus papeles, por favor. Eh... Amigo, no tienes el... No tienes el... Ah... Espérate. Sacar el libro, las normas. Eh... El ticket de acceso. Interrogamos. Oh, ahí va. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. El ticket de acceso válido para el día de hoy. Vence tal día. Perfecto. Eh... Que tenga buen día. Muy bien. Pórtese bien. ¿Qué dices, loco? Y no nos dieron ticket. Perfecto. Papeles, por favor. Hola, ¿qué tal? Puedes estar feliz cuando quieras. Otra vez. Con otro papel de esos mismos de la casa de qué sé yo quién. 84. Ay, man. Mujer. Bien, 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 bien. Esto viene por aquí. Y esto también. Que tenga buen día. Vea la casa rosa. Pregunta por abajo. Me parece muy bien. No me dan ticket. Perfecto. Pasó. Sin problema. Sus papeles, por favor. Este está tosca. Eh... Esta foto no es la misma. ¿A dónde quieres ir con eso? Estás bien feo. Los daños no pasan en baile. Pues te habrás operado en no sé dónde. Porque es imposible que te aparezca. Largo. Chao. Vete. Próximo, por favor. Esto lo podemos botar allá. Esconderlo en algún lado que no lo vea. Papeles, por favor. Ese sí te parece a Hitler. Madre mía. He ido del ataque terrorista. Tienes suerte de seguir con trabajo. Oye, gracias. De verdad, definitivo. Eh... Sexo. Hombre. Hombre. Perfecto. Yurko. Se parece. Bien. Fecha de expiración en el 84. Tenga por aquí un buen viaje, señor. Y... Próximo. Vamos para allá. Tercer día. Estamos haciendo 3 días por video. Yo creo que vamos a hacer... Tenemos aquí... Republia. Tique válido. Esta no es la fecha. Así que... Si el ticket... No está válido. Este ticket ya no es válido. Así que... Eso mismo te digo yo. Oh. Que tengan buen viaje. Gracias por estar 9 horas en la fila. Y que lo disfruten. Próximo cliente, por favor. Buenas tardes, señora. Papeles, por favor. Tenemos fecha de nacimiento. Uh, 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 uh. Esta con este. Dispervancia detectada. Su documento. Por favor, déjeme pasar. Claro que sí. Tenba. Que tenga aquí usted un buen día. Y largo. Vamos, vamos con 7. Vamos a ver si logramos hacer 10 por lo menos. Y por... Papeles, por favor. Hola, vamos ya. Gloria Artosca. El país más grande que hay. Eh... Acá. No, no, no. No, definitivo. Muy bien. Me parece muy bien. Eh... Vamos a inspeccionar aquí. Eh... Los documentos tienen que estar en regla. Acá. Acá. No, no, no. Bueno, ¿y ahora? Discrevancia detectada. Interrogamos. Está su pasaporte. Pasaporte. Ajá. Artosca es grande. No hace falta pasaporte. ¿A que no? Necesita pasaporte. Vale, vale. Entendido. Volveré. Sí, lárgate. Me parece muy bien. Siguiente cliente. Venga. Bueno, cliente. Si se puede llamar cliente. Papeles, por favor. Artosca. 284. Sexo. Hombre. No lo quiero juzgar, pero... Exactamente. Vale, vale. Y esa pregunta que viene. Sí, sí. ¿Te quieres pasar de listo con la... fotito y eso? Pero no. Largo. Debió mirar el pasaporte antes de... Antes de que alguien le suelo robar. Papeles, por favor. Eh... Visado en 184. Es la misma foto. La fecha está correcta. Sexo. Hombre. Bien. Todo correcto. Que tenga buen día. Próximo cliente. Estamos en el 10. Amonestación. ¿Por qué? Ciudad expedida. Hombre, pero... ¿Qué sabía yo, no? ¿Qué sabía yo? Mujer. Esto se está acabando. Bien, 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 bien. A ver si... Mujer, blablabla. Todo esto está bien. Eh, 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 eh. ¿Y el ticket? No, 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 no. De negado. De negado porque... ¿Dónde está el ticket? Vamos a interrogar un momentito. Eh... ¿Aquí dónde está el ticket de acceso? ¿Y dónde está? What? ¿Tiene el ticket? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no le veo el ticket. O está Artozka. Ah, es que está Artozka. Pues sí, sí, sí. A ver si lo reconoce como aprobado. No. No. ¿Pero por qué? Si le diría aprobado. Ahí tengo otra amonestación más. Perfecto. Papeles, por favor. Artozka, vence con 80 y pico. Aquí, con esto. Discrepancia detestada. Este documento está caducado. No sabes qué decir. Yo sí sé qué decir. Denegado. Vuelve a probar. Se acabó el día de hoy. Dos tickets me dieron. A ver cuánto dinero me quitan. 15. Bueno, nos sobró un poco de dinero. Así que bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, les pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós.